El señor diputado Marcelo Weschler. Mirá vos. Muchas gracias, señor presidente. ¿Cómo le va? En esta oportunidad me gustaría compartir con todos los compañeros algo que posiblemente no estamos viendo y que si lo estamos viendo no lo estamos reconociendo, que es que la industria de la tecnología, la industria del software, es una industria que podría ayudar a bajar la brecha de género, porque no hay programadores que tengan diferencia por sexo o por orientación de decisión personal sobre que una mujer gana distinto que un hombre. Por lo cual es una gran oportunidad que en Argentina, como una política complementaria a lo que nos da esta ley, hagamos un trabajo para aumentar la cantidad de mujeres que se inscriben en las carreras de tecnología. Aproximadamente las universidades que están más avanzadas en lo que es la matrícula es del 22%. Y lo que pasa es que siempre las mujeres se anotan en las carreras blandas y no en las carreras duras. Estamos viendo que cosas que hemos visto en muchas oportunidades es que hablamos del techo de cristal, hablamos de los pisos pegajosos, las escaleras rebaladizas, y eso tiene que ver con que en otras industrias las mujeres no tienen las mismas oportunidades que los hombres, cosa que sí sucede en la industria del software. Por lo cual tanto la OCDE, como otras agrupaciones, otras organizaciones, han visto que una gran oportunidad para bajar la brecha salarial es la industria de la tecnología. Por lo cual nos parece muy interesante, entendiendo que hay pleno empleo, como ustedes lo dijo el diputado Filmus, sucede que las universidades, los chicos cuando están en cuarto año, ya son tomados por las universidades y muchas veces no terminan, porque las empresas, hoy en día, el requerimiento de empleados que tienen las empresas de software a nivel mundial, no alcanzan a cubrirse con todos los egresados de las carreras de tecnología. Por lo cual estamos diciendo que es una gran oportunidad el pleno empleo y fíjense qué es lo que pasa en Argentina. Mañana va a haber un encuentro que se llama Perspectivas de Trabajo, Carrera y Networking de las chicas TIC, porque lo que se está viendo es que los headhunters o los cazadores de talento no reclutan mujeres para los trabajos. Por lo cual estamos diciendo que hay una gran oportunidad para que las mujeres puedan tener el empoderamiento económico para bajar esas brechas que existen y como tanto las Naciones Unidas y otras organizaciones están diciendo, mejorar la calidad de vida de ellas, porque la tecnología permite que mientras ellas están muchas veces ocupándose de nosotros, los hijos, tienen la posibilidad de trabajar desde las casas con el teletrabajo. O sea, la tecnología es inclusiva y el hecho de que tengamos una ley de software que va a dar más trabajos en la industria de la tecnología va a poder hacer que las mujeres participen más de un mercado laboral que los igualen en ingreso con todos los hombres. Muchas gracias. Gracias, señor diputado Weschler.